Yo empecé cuando stage no era stage, era rock and pop, y yo hice Rent en el 99, hace 15 años, justamente. Y bueno, la verdad que yo ahí en ese momento tenía 19 años, y la experiencia de hacer un musical donde también la importancia de los jóvenes era muy notable, pues me acuerdo que estuvimos en Barcelona, estrenamos en Barcelona en el teatro principal, estuvimos como ocho meses, luego venimos a Madrid casi dos meses, una cosa así, y luego hicimos una gira fantástica, entonces cuando eres tan tan joven y haces una gira y te lo pasas bien, y haces lo que te gusta, y cantas, y interpretas, y conoces a gente, pues la verdad es que es muy, muy gratificante, y eso fue una experiencia muy chula, muy chula. Y luego ya, pues, bueno, más, digamos, más adelante, con 27, en el 2007 se estrenó Jesucristo, 2007 creo que sí, me equivoco, 2007, sí, no, sí, 2007, Dios mío, 2007, 2008, por ahí, se estrenó Jesucristo, y bueno, yo hice de Jesucristo, y la verdad que también, pues, la experiencia maravillosa, ¿no? Siempre, cuando State llamó a mi puerta, yo enseguida dije que sí, porque la partitura de Jesucristo es una partitura fantástica, y creo que es un bombón y un regalo de esos que no puedes rechazar, siempre que te dicen, ostras, pues, Jesucristo, sí, en serio, pues, venga, o sea, sí, sí o sí. Y bueno, la verdad que la experiencia fue fantástica, ¿no?, en ese aspecto.